El domingo 6 de diciembre se inició el reclamo por parte de la comunidad campesina de Tinco, Yauricocha, Alis, Huancanchi y Tomas, ubicada en la provincia de Yauyos, como medida de lucha contra la minería Corona que opera en el asiento minero de Yauricocha, a 100 kilómetros de la ciudad de Huancayo. La medida de reclamo por el incremento del pago de la tarifa por servicio de movilidad interna que prestaba hasta hace unos meses a la compañía minera de Yauricocha y Chumpe. El cumplimiento de la responsabilidad social de los años 2018, 2019 y 2020. La entrega de un COVID-19 a los comuneros, entre otras demandas. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo es unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Los trabajadores del sindicato, único de trabajadores de la empresa minera Corona, acataron las medidas de protesta frente a la muerte de dos colegas ocurrido el jueves último al interior de la mina. ¿Cuáles son las causas por el amor de esas personas? Ahora si el fiscal va a venir, mañana va a venir. ¡Tantos días, pobre humano! ¡Cómo está vacío! ¡Tantos días muertos! ¡Vamos a la mina! ¿Ustedes quieren saber cuáles son las causas? Sencillamente los peritos son los que ellos van a determinar. Nosotros no podemos moverlos, claro, lamentablemente es así. La persona ya falleció, que Dios lo acoge en el cielo, pero nosotros tenemos que los peritos, si bien es cierto es policía, pero hay otros que son especialistas, ellos tienen que determinar cuáles son las causas, pero si nosotros los movemos sencillamente borramos todo tipo de pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cómo han fallecido? Lamentablemente, los peritos no están acá en Cañete, no están en el diablo. Pero siempre y cuando a nosotros nos tiene que dar solución aquí, el señor empresario, pero nosotros sabemos guardar el orden. Más bien, muchas gracias, si ha venido a guardar orden, muchas gracias y le agradecemos. Pero si nosotros, mañana viene... No, 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 tampoco podemos permanecer acá, pues nosotros vamos allá, obvio. Esperamos mañana y mañana venimos con los representantes que vienen acá, y va a venir, inclusive estamos esperando a que venga la fiscal. El fiscal va a venir acá también para que dialogue con ustedes. Exacto. Y ellos vamos a venir acá, correcto. Samuel Osorio Bravo, de 43 años, y Joel Espinosa Tikli Azuka, de 25 años, durante la labor que cumplían y los constantes abusos que comete la empresa. Las protestas permanecieron en pie de lucha durante toda la noche del domingo e indicaron que continuarán con esta medida hasta que la empresa minera atienda sus demandas.